Bueno, atención. Muy buenos días a todos. Presentamos disculpas por el retraso debido a inconvenientes técnicos, pero ya estamos acá. Es un placer para mí presentar a la doctora Mónica Fernández. La doctora Mónica Fernández es médico de la Universidad Javeriana, es pediatra de la Universidad del Rosario y es endocrinóloga pediatra de la Universidad de Chile. Nos va a presentar un tema muy del día a día de lo que frecuentemente trabajamos todos los pediatras, sobre todo los que trabajamos con recién nacidos en sus primeros días de vida, que es el hipotiroidismo congénito, cuál es el abordaje diagnóstico en Colombia. Espero que podamos aclarar todas las dudas que en muchos momentos nos ocurren cuando nos sale el reporte del tamizaje para hipotiroidismo congénito en nuestros recién nacidos. Bienvenida doctora Mónica. Gracias. Entonces nada, pues vamos a empezar. Si quieres me pago la parte. Bueno, esto es un poco como los temas de los que vamos a hablar hoy. A manera de introducción vamos a hablar un poco acerca de la morfogénesis de la glándula tiroides y la fisiología de la secreción de las hormonas tiroideas, cómo interpretamos las pruebas tiroideas en diferentes alteraciones, un poco acerca de la clasificación y la etiología del hipotiroidismo congénito, la epidemiología, algo sobre la racionalidad de por qué hacer tamizaje, cómo es el tamizaje en Colombia, cuáles son los pros y los contras del tamizaje que tenemos nosotros, cómo debemos interpretar los resultados, si necesitamos o no hacer algún estudio adicional y algunas recomendaciones acerca del tratamiento y el seguimiento de estos pacientes. Bueno, entonces, acerca de la embriogénesis, la glándula tiroides se origina en el piso de la faringe primitiva, caudal al primer arco branquial, como un engrosamiento del endodermo que inicia su formación a partir de la cuarta semana de gestación. Posterior a esta invaginación va a empezar a ver cómo, digamos, sigue protruyendo, que es lo que vemos en la figura de abajo y va a empezar a como a invadir el mesenquima circundante. Esa migración va a estar completa más o menos hacia la séptima semana de gestación, en donde la tiroides ya va a tener su localización en la región media y anterior del cuello. Hacia la octava semana empieza la diferenciación anatómica grande que vemos, que son los dos lóbulos, el lóbulo tiroideo derecho e izquierdo y el istmo, y hacia la décima semana empieza la diferenciación de las células foliculares para que se producen las hormonas tiroideas. Entonces sabemos que a nivel de, que es lo que tenemos en la parte de arriba, a nivel del hipotálamo se va a producir la TRH o hormona liberadora de tirotropina y esta TRH va a ir hacia la adenohipófisis y en la adenohipófisis va a estimular las células tirotropas para que haya secreción de TSH. La TSH va a ser el estímulo para que se active el transportador sodio-yodo, que lo que va a hacer es que va va a hacer que la membrana basal, que es la parte de allá que es la que tiene contacto con los vasos, que en la membrana basal se dé el transporte de yodo hacia el interior de la célula folicular. Este yodo va a migrar hacia la parte apical y a través de las pendrinas el yodo va a pasar hacia el lumen de las células foliculares que es donde se encuentra el coloide. Este yodo va a ser oxidado por la TPO o la peroxidasa tiroidea a través de moléculas de peroxido de hidrógeno que ya están en el coloide y posteriormente la misma peroxidasa tiroidea va a producir que vaya un acoplamiento del yodo en las moléculas de tiroglobulina que es lo que conforma el coloide y se van a adicionar a estas, va a haber una oxidación también de los residuos de tirosina y en los residuos de tirosina se pone el yodo, digamos que uno tiene como la globulina, residuos de tirosina por eso se llama tiroglobulina y ahí va a ir acoplado el yodo que se puede acoplar de dos formas o como mono, digamos, en una sola, en un solo residuo o en dos residuos y ahí vamos a tener la monoyodotironina o la diyodotironina y después estas moléculas se van a acoplar si se acoplan dos que tienen diyodo vamos a tener la T4 y si se acopla una de dos y una de tres vamos a tener la T3. Después esto se va a endocitar y se va a dar la secreción de las hormonas tiroideas. ¿Cómo interpretamos entonces? Podemos tener múltiples alteraciones y de acuerdo a donde esté localizada la alteración uno va a ver los cambios en las hormonas tiroideas que son las que medimos. Entonces básicamente en el hipotiroidismo primario que es el más común y el que más estamos acostumbrados a ver, lo que vamos a ver es que hay una alteración en la producción de la glándula como tal, entonces vamos a tener niveles de T4, T4 libre o T3 bajos con TSH elevadas. ¿Por qué? Básicamente por el feedback negativo que se hace que hacen las hormonas tiroideas en la hipófisis y en el hipotálamo. Adicionalmente podemos tener otro patrón de hipotiroidismo primario que es el hipotiroidismo subclínico en el que vamos a tener TSH que están ligeramente elevadas, generalmente por debajo de 10 con niveles de T4 libre, T4 total y T3 normales. Y el hipotiroidismo central que es el que a veces nos cuesta un poco más trabajo interpretarlo en el que vamos a tener efectores bajos, es decir, una T4, una T3 o una T3 total bajas con TSH que pueden ser normales o bajas. Y siendo normales, digamos que uno las considera como inapropiadamente normales, que eso es lo que generalmente a uno lo confunde. Si uno tiene niveles de T4 libre o defectores de T4 o T3 bajos, la reacción normal o fisiológica es que haya una elevación de la TSH por el feedback negativo. Si la TSH es normal, eso es inapropiadamente normal y uno ahí considera que no tiene la capacidad de responderla de hipotiroidismo. Podemos también tener alteraciones por déficit de TBG. La TBG es la globulina transportadora de tiroxina y lo que uno ve ahí generalmente son niveles de T4 total normales con TSH que son normales pero uno va y mira la T4 que circula libre, la T4 libre es normal porque no es que tenga una deficiencia de los efectores sino simplemente de la proteína globulina transportadora. Y en prematruyes generalmente lo que uno encuentra es que los prematuros tienen fisiológicamente, sobre todo más dependiendo también de la edad estacional, pero tienen de forma fisiológica una disminución o un déficit de teroglobulina transportadora. Entonces uno ve T4 totales bajas, generalmente T4 que están descritas como normales pero ya vamos a hablar un poco de los niveles normales para los prematuros y TSH que generalmente pueden estar disminuidas dependiendo de la edad estacional o normales. El otro patrón que tenemos es el eutiroideo enfermo que básicamente es el mismo que uno encuentra en un hipotiroidismo subclínico, es decir T4, perdón, el mismo que uno encuentra un hipotiroidismo central, es decir efectores bajos con TSH que son inapropiadamente normales o bajas y realmente uno, la única forma que tiene para diferenciarlo entre el central y el eutiroideo enfermo es medición de T3 reversa que nosotros no tenemos la disponibilidad de medirlo. Entonces básicamente hacemos la diferencia por la clínica. Generalmente en el subclínico es un niño sano que uno simplemente encuentra las alteraciones en la función tiroidea asintomático y en el eutiroideo enfermo es un niño que está críticamente enfermo con este patrón. Y lo otro son las resistencias a las hormonas tiroideas en las que básicamente uno puede encontrar efectores elevados, TSH, perdón, T4, T3 totales y libres altas en las que uno esperaría una supresión de la TSH pero en lugar de eso uno encuentra TSHs normales. Entonces ¿qué sabemos de los prematuros? Realmente en prematuros es bien difícil como tratar de establecer un punto de corte tanto para niveles de TSH como para niveles de efectores T4 y T3. Hay varios estudios que lo han hecho, uno debiera tener idealmente valores poblacionales, en Colombia no los tenemos, los estudios más grandes están hechos con los puntos de corte de tamizaje de Estados Unidos y básicamente lo que ellos hacen es que cogen y miran todas las muestras que han sido tamizadas y miran cuál es el percentil 5 y el percentil 99 del tamizaje. Y lo que encuentran es que aquí lo que tenemos, estas son semanas de vida postnatal y aquí están los niveles, aquí está en niveles de vida, sería esta columna marcaría los niveles de TSH, aquí está la vida, las semanas de vida postnatal y aquí están los percentiles y aquí está dividido en dos grupos, uno para los pacientes que tienen entre 22 a 27 semanas de baja estacional y pacientes mayores de 28 a 31 y lo que ellos encontraron es que en las primeras 48 horas de vida puede haber una elevación que es fisiológica hasta de 40 microunidades por litro, en ambos y en los que son un poco mayores y la elevación es un poco menor, más o menos hasta 30. Estos son los estudios hechos como con mayor población, digamos que son los de Estados Unidos, hay otro estudio que se llama, que es del grupo Millenium, se llama así, es un grupo escocés que lo que ha hecho es que sigue toda la población escocesa para ver y ver si estas alteraciones tienen algún tipo de repercusión más adelante neurocognitiva, eso es lo que uno, digamos lo que realmente haría importante que uno necesite tratar estos pacientes y ya vamos a hablar un poquito de eso. Y en cuanto a los niveles de T4 total y T4 libre, en general los prematuros lo que les decía hacen una disminución, tienen una T4 total que es más baja de forma fisiológica porque tienen una deficiencia fisiológica de TBG, entonces en general uno, por eso es que está recomendado siempre hacer T4 libre, no T4 total, porque si uno le mide T4 total todos la van a tener baja y no necesariamente son hipotiroideos, simplemente es toda la parte fisiológica. Entonces como definimos el hipotiroidismo congénito, entonces básicamente es una alteración en la función tiroidea que se da desde el nacimiento o con manifestaciones que estén durante el primer año de vida, entonces si uno hace el diagnóstico hasta los 12 meses sigue siendo hipotiroidismo congénito. La causa más frecuente es la disgenencia tiroidea, eso es decir las alteraciones en la conformación o en la migración de la tiroides que van a ser causantes de más o menos un 80 o un 85% de todos los casos. Entonces uno lo divide en las que son alteraciones anatómicas y otras son las alteraciones funcionales, ¿cierto? De las alteraciones anatómicas lo más frecuente son alteraciones, es que haya una tiroides ectópica, es decir que haya un defecto en toda la migración de la que hablábamos que se da hasta la semana 7 de gestación, esto va a causar más o menos un 85% de todos los casos, de un 80 a un 85, de un 20 al 30% de los casos de disgenencia tiroidea son agenesias tiroideas, es decir lo más frecuente es que sea defecto en la migración, después de eso vamos a tener ausencia de la glándula tiroides y el porcentaje más pequeño de los niños con hipotiroidismo congénito causado por alteraciones anatómicas va a ser secundario a hipoplasia. En cuanto a la causa de los niños que tienen alteraciones anatómicas, generalmente sabemos que esto es generalmente esporádico, se han logrado aislar sólo causas genéticas en un 5% de los casos, en la mayoría de los casos no se conoce la causa y dentro de las causas genéticas cuando hay alteración genética encontrada generalmente es porque existe alguna otra alteración adicional, entonces los genes más, digamos, anatómica. Los genes más conocidos son el NX2 y el NX3 que generalmente cursan con alteraciones neurológicas o con cardiopatía, el GLIS3 que cursa además del hipotiroidismo con diabetes neonatal y con alteraciones renales y el PAX8 que yo creo que es el que probablemente más le suena que es el que tiene alteraciones en el tracto urogenital. Como conocemos sólo causas genéticas en menos de un 5% de los casos, eso probablemente habla, no es que no exista una causa genética o que la causa sea otra, probablemente habla de que no se han hecho los suficientes estudios como para encontrar la etiología de las alteraciones en estos niños, pero el hecho de que en los pocos casos que existe y que se conoce haya como gran cantidad de alteraciones anatómicas asociadas, lo que nos sugiere es que uno debiera estudiarlos, como no tenemos mucha información sobre la etiología, cuando tenemos alteraciones anatómicas como causa de hipotiroidismo congénito, uno debiera buscar alguna otra alteración asociada. Entonces básicamente la recomendación es que si uno sabe que el niño tiene una disgenesia, una alteración en la migración, una agenesia de la hipófisis, debiera hacerle por lo menos un ecocardiograma y una ecografía renal para estar seguros de que no tiene ninguna otra comorbilidad. Y el porcentaje restante cuando no se trata de alguna alteración anatómica son las disormorgénesis, que son básicamente alteraciones en todo lo que hablamos al principio, que es todos los mecanismos que se necesitan para la producción de hormonas tiroideas. De estos sí se conocen en la mayoría causas genéticas de todo, básicamente hay mutaciones en cualquiera de los genes que están encargados de la producción enzimática. Y mucho menos frecuente el hipotiroidismo central, en el que básicamente vamos a tener una tiroides que está normoposicionada, que tiene todos los mecanismos conservados para la producción hormonal, pero que no tiene, en la que vamos a tener una alteración ya sea en la generación de TRH a nivel del hipotálamo o en la generación de TSH a nivel de la adenohipófisis y básicamente no va a tener las señales para poder producir la secreción hormonal. En cuanto a la epidemiología, el más frecuente es dentro del hipotiroidismo congénito, lo más frecuente son las alteraciones primarias, sean anatómicas o por disormonogénesis. Ante los de los programas de tamizaje se estima una incidencia de más o menos 1 en 7.000 recién nacidos vivos y posterior a la implementación de todas las herramientas de tamizaje de los programas, se estima una incidencia de 1 en 1.500 o 1 en 3.000 recién nacidos vivos en Colombia. Según los datos del Instituto Nacional de Salud, la incidencia está alrededor de 1 en 2.500 a 1 en 3.500 recién nacidos vivos, lo que lo convierte en la patología endocrina más prevalente en los recién nacidos. Y en cuanto al central, que clásicamente se ha considerado como una entidad poco frecuente, previamente se describió una incidencia de 1 en 65.000 a 1 en 100.000 nacidos vivos. Recientemente se ha ido publicando, digamos que todos los programas de tamizaje inicialmente estaban hechos a expensas de mediciones de TSH y eso ha ido cambiando. Muchos países ya tienen medición de ambas cosas, tanto TSH como T4 total o T4 libre y eso ha hecho que haya ido cambiando un poco la incidencia del hipotiroidismo central. Ahora sabemos que es más frecuente de lo que pensábamos. Hay países en los que se reporta incluso una incidencia de 1 en 16.000 nacidos vivos y no 1 en 100.000 como pensábamos previamente. ¿Por qué? Porque lo que decíamos inicialmente, uno puede tener en el tamizaje, cuando se hace con TSH, que es el problema que tenemos nosotros, cuando uno lo hace con TSH, el tamizaje, la TSH puede ser normal y uno puede tener T4 libre o T4 total bajas y como uno las está midiendo, asume que este paciente no tiene nada y realmente puede tener un hipotiroidismo central. Entonces, tal vez estamos perdiendo, tenemos más hipotiroidismo central del que creemos y estamos perdiendo gran porcentaje de los casos. ¿Por qué es importante hacer el tamizaje? Básicamente, ¿y cuál es como el rol de las hormonas tiroideas? Durante el embarazo, en las primeras 12 semanas, toda la función que hacen las hormonas tiroideas a nivel de la conformación del sistema nervioso central va a estar dada o va a depender de que haya un paso adecuado de hormonas tiroideas a través de la placenta. Entonces, en general, todo el metabolismo tiroideo inicial en el primer trimestre se da todo por paso de hormonas tiroideas de la mamá, depende de la mamá, ¿cierto? Entonces uno necesita que también tener una mamá eutiroidea. Entonces, básicamente la mamá produce TREH en el hipotálamo, TSH en la de la hipófisis, genera T3 y T4 y las T4, la T4 y la T3 van a la placenta, sobre todo T4. En la placenta existen de yodinidasas que lo que van a hacer es que van a quitar los yodos para que la T4 pase a T3, que la T3 es realmente la forma que está activa. Y a nivel del sistema nervioso central, en el feto hay transportadores que van a permitir el ingreso de las hormonas tiroideas al sistema nervioso fetal. ¿Qué pasa con los niños que no tienen, cuando hay un mecanismo adecuado o que después de la semana 12 no tienen la capacidad de empezar a producir sus hormonas tiroideas? Entonces, lo que se ha visto es que las hormonas tiroideas están encargadas de la expansión de las células progenitoras. Entonces, estos niños pueden tener una expansión reducida de las células del sistema nervioso central, pueden tener déficits en la migración, retraso en la proliferación neuronal, expresión disminuida de los factores de diferenciación, reducción del tamaño de la corteza, displasia cortical, foliaciones anormales, menor expresión de proteínas asociadas a plasticidad y retrasos en la mielinización. Entonces, realmente tienen mucha participación en todo lo que es la formación del sistema nervioso central y por eso es tan importante asegurarse de que esto está funcionando bien. Adicionalmente, como si el feto no tiene la posibilidad de producirlo porque tiene alguna alteración, durante el embarazo, como hay paso trasplacentario, en general funciona bien. Entonces, uno tiene, por eso no se ven muchos síntomas al nacimiento y por eso hay que hacer tamizaje. O sea, uno no debiera, hay que evaluarlos estén o no estén sintomáticos. Bueno, entonces, ¿qué sabemos del tamizaje? En Colombia el tamizaje existe tal como lo conocemos desde a partir del 2000 que se hizo obligatorio el tamizaje universal. O sea, realmente es reciente, llevamos más o menos 19 años de estar haciendo este tamizaje. Eso, básicamente, si uno lo mira un poco, muy probablemente, gran porcentaje de los que tenemos aquí no nos tamizaron y yo creo que eso explica gran parte de las cosas que nos pasan y que nos pasan en la realidad nacional. Pero bueno, ¿cómo debiera hacerse el tamizaje? Entonces, en Colombia tenemos dos posibilidades, uno en sangre de cordón umbilical y en sangre de talón. Lo que está cubierto por el gobierno es en sangre de cordón umbilical, que ese es el que hacemos nosotros. ¿Cómo debiera tomarse la muestra? Uno debiera hacer, en general, se corta, se liga, digamos, se cortan 25 centímetros de cordón, uno liga y corta el lado fetal, debiera hacer un asa con el cordón y tomar la muestra con una aguja del asa que formó con el cordón. Yo no sé si, yo hace mucho no estoy en la atención del parque, claramente, pero de lo que yo recuerdo es que en muy pocos lugares se hacía así. Generalmente, uno corta el cordón y casi que lo saca directamente. Entonces, nada más empezando por ahí, nuestro tamizaje no es muy bueno, las muestras en general ni siquiera están bien tomadas. ¿Listo? Y lo otro es que generalmente a uno le debieran llegar las papeletas así y eso generalmente no pasa. O sea, lo que se ve en los registros del Instituto Nacional de Salud es todo esto. O sea, generalmente eso es lo que llega. Cogen el papel de filtro, lo toman, casi que no lo sacan una aguja y uno lo saca del cordón. Porque puede haber, si tú lo pasas de la parte del cordón, estás midiendo más de la mamá. Hay paso trasplacentario de todo. Estás midiendo, no sabes qué es de la mamá y qué es del futuro. Y lo otro es el tamizaje que tenemos en sangre de talón, que ese es el tamizaje que se hace en los programas de tamizaje ampliado, que es lo que pagan algunos papás, que debiera hacerse, se hace simplemente con sangre capilar del talón de recién nacido, también se envía en papel de filtro y debiera tomarse después de las primeras 48 horas de vida. ¿Por qué después de las primeras 48 horas de vida y cuál es el problema que tenemos de hacer tamizaje en sangre de cordón? Uno, fisiológicamente, que también lo veíamos tanto prematuros como recién nacidos a término, tienen una elevación de la TSH que puede llegar incluso en algunos niveles hasta 60, 70, incluso hasta 40, en los prematuros que hacen elevaciones un poco menores. Entonces, pero en las primeras 48 horas puede tener elevaciones fisiológicas en un gran porcentaje de los recién nacidos. Entonces, hay una gran cantidad de falsos positivos también. Entonces, ahí ya tenemos dos problemas. Uno, los falsos positivos y dos, la no detección de los hipotiroidismos centrales. Más todo lo que se asocia a que las muestras en general no están muy bien tomadas. ¿Cómo definimos nosotros en Colombia? Entonces, vamos a tener una definición de caso probable y una definición de caso confirmado. Los casos probables son aquellos recién nacidos que tienen TSH con los métodos de tamizaje que tenemos en sangre de cordón mayores a 15 o en sangre de talón mayores a 10. Esos son clasificados como casos probables o todo menor de un año que tenga alguna alteración en el neurodesarrollo. O sea, todo menor de un año, sin importar lo que se haya dicho en el tamizaje, tiene sospecha de un hipotiroidismo congénito si es que tiene retraso en el neurodesarrollo y debiera tener muestras adicionales de función tiroidea. Después de que uno tiene esto clasificado como caso probable, debiera hacerlos confirmados. Y la definición de caso confirmado es un recién nacido que en la segunda muestra tenga niveles de TSH que estén aumentados para el nivel, que esto es lo que dice la regulación, pero ya vamos a hablar un poco de cómo va a quedar esto. Hasta ahora lo que dice es como una TSH elevada por encima del rango superior del laboratorio o una T4 libre o una T4 total baja, siendo recomendado siempre hacer T4 libre, idealmente no T4 total. O todo menor de un año que tenga alteración en el neurodesarrollo en quien se compruebe una alteración tiroidea. Entonces, esto es información del consenso mundial, es un consenso que realmente está escrito por la Sociedad Europea de Endocrinología, pero que se hizo en representación de todas las sociedades de endocrinología del mundo, es decir, incluye la opinión de la SLEP, que es la latinoamericana, la americana, la asiática, la de Oceanía, y todo es listo, está publicado en el 2014. Básicamente lo que ellos recomiendan es, cuando tenemos estos problemas en el tamizaje, ¿a quién le debemos hacer segunda muestra? Si nosotros no tenemos un tamizaje adecuado, se recomienda hacer segunda muestra a todos los recién nacidos, que sean a todos los prematuros o a todos los recién nacidos a término, quienes hayan tenido una muestra inicial en las primeras 24 horas de vida, o sea, a quienes el tamizaje se les haya hecho en las primeras 24 horas de vida. O sea, eso nos incluye a nosotros, a todos, a todos los recién nacidos. Aquellos recién nacidos que tengan bajo peso o muy bajo peso al nacer, recién nacidos que estén muy enfermos o prematuros hospitalizados o recién nacidos de embarazos múltiples. Debemos hacer algún estudio adicional cuando uno ya tiene la alteración en la función tiraidea. Entonces, en cuanto a la realización de imágenes, digamos, uno puede hacer estudios radiológicos. En algunos centros se recomienda hacer estudios de radiografía de rodillas, eso es básicamente para hacer edad ósea, pero lo que se busca es estimar la severidad, básicamente viendo si hay ausencia de los núcleos de osificación del fémur y la tibia. Esto realmente no es como que aporta mucho, simplemente habla de la severidad del hipotiroidismo. Y lo otro son los estudios que están orientados a ver la etiología. Entonces, ¿qué podemos hacer? Podemos hacer gamografía con o sin descarga de perclorato, o ecografía tiroidea, básicamente para ver si hay alteraciones en la migración, ausencia de la tiroides, hipoplasia tiroidea, pero siempre para poder, por ejemplo, para poder hacer gamografía, el problema que tenemos es que uno tiene que tener los pacientes hipotiroideos, la TSH tiene que estar alta, si no, no capta. La ecografía es muy operador dependiente, en un recién nacido no es muy fácil, uno tiene que tener radioludos que estén muy bien entrenados. Entonces, realmente la recomendación es que si uno va a retrasar el inicio del tratamiento por tratar de establecer la etiología, no se deben hacer estudios. Siempre prima el inicio del tratamiento temprano, si es que uno tiene la confirmación, y no esperarse para tratar de ver la etiología. La etiología la podemos establecer después. Entonces, siempre, si uno considera que en su centro la realización de imágenes va a retrasar el inicio del tratamiento, es mejor no hacerlo. ¿Cuándo debemos tratar, entonces, a estos pacientes con toda la confusión que tenemos en cuanto a los niveles? Entonces, este algoritmo está hecho en base tanto a las recomendaciones colombianas y a las recomendaciones del consenso mundial. Entonces, primero, ¿qué posibilidades tenemos? Llegamos, hicimos el tamizaje, ¿cierto? Nos entregan el tamizaje, tenemos un tamizaje alterado, con una TSH en sangre de cordón mayor a 15, y una TSH en sangre de talón mayor a 10, ¿cierto? Esto hasta aquí sería un caso probable. Cuando tenemos casos probables, lo que hay que hacer es que hay que confirmar con una segunda muestra que incluya TSH y T4 libre después de las primeras 48 horas de vida en sangre del recién nacido, claramente. Y ahí tenemos varios escenarios. El primero es que la TSH y la T4 libre sean normales, eso descarta hipotiroidismo, ¿cierto? Y si son anormales, podemos tener como tres escenarios de normalidad. Uno es que tengamos una TSH que sea mayor a 20, y en este caso, sin importarnos los niveles de TSH, de T4 libre. Así la T4 libre sea normal, el caso se considera confirmado y se debe iniciar tratamiento. En la segunda muestra, con TSH mayores a 20. El segundo escenario es que tengamos una T4 libre baja, que en ese caso, si la TSH sea normal, baja o lo que sea, igual debe ser tratado. O sea, con TSH mayores a 20 o T4 libres bajas, sin importar los niveles de TSH, también se consideran como casos confirmados y deben tratarse. Y el tercer escenario, que es el más frecuente, generalmente es encontrar TSHs que estén ligeramente elevadas, entre 6 y 20, con T4 libres normales. Si este es el caso, uno ahí tiene que tratar de determinar su conducta de acuerdo a qué tantas posibilidades tiene de hacerle seguimiento a esta familia, ¿listo? Si uno está, no sé, si es una familia de Bogotá, y uno está en una unidad de alta complejidad y el paciente va a estar hospitalizado, o vive cerca y uno sabe que le va a poder estar haciendo muestras, probablemente no necesita iniciar el tratamiento de una vez y lo puede observar. Si uno ve que es un niño de un área rural que se va a ir mañana y probablemente no va a volver a hacerse ningún estudio y uno no puede garantizar hacerle un seguimiento cada dos semanas de la función tiroidea, debiera tratarlo. ¿Listo? Entonces, si entre 6 y 20 uno considera que lo puede seguir, debe hacer controles de TSH y T4 libres cada dos semanas. Si en cualquier momento del seguimiento la T4 es libre, es baja, uno debe iniciar tratamiento. Si en cualquier momento del seguimiento la TSH es mayor a 20, debe iniciar tratamiento. Y si la TSH es menor a 6 en alguna de las muestras con T4 libres normales, el dipotridismo está descartado. Si uno por el contrario considera que el paciente no va a poderse seguir, debe iniciar tratamiento. Y el escenario un poco más sencillo es que si uno tiene TSH iniciales mayores a 40 en la primera muestra, la recomendación es tratarlo. Independientemente, uno ni siquiera espera la muestra confirmatoria. Entonces, en el tamizaje, si la TSH es 40, por encima de eso no hay duda, la recomendación es tratarlo. Incluso sin tomar la segunda muestra confirmatoria o uno puede tomar la muestra confirmatoria, iniciar el tratamiento, y realmente solo se recomienda esperar el resultado de la muestra confirmatoria en aquellos centros en los que uno sabe que va a tener el resultado en el mismo día. Si uno no puede asegurar que, yo por ejemplo hoy vi mi TSH de ensangra de cordón mayor a 40, sé que le tomo los exámenes porque estoy en la cardio y sé que a las 5 horas los voy a tener, puedo esperar a ver la segunda muestra confirmatoria. Pero si estoy en un hospital rural o en un centro en el que yo tomo la TSH y la muestra confirmatoria, que me salió en 40, y le vuelvo a tomar la muestra, y esa muestra confirmatoria me va a llegar en 3 días, ahí la recomendación es tratarlo. Y bueno, vamos a hablar de lo mal. En cuanto a cómo damos el tratamiento, la dosis de la levotiroxina es de 10 a 15 para hipotiroidismo congénito, es de 10 a 15 microgramos por kilo día, idealmente que sean presentaciones, la presentación es en tabletas, aquí igual no tenemos disposición de jarabes, pero existen en algún lugar del mundo, de todas formas están recomendadas las tabletas. Las tabletas deben triturarse, no se diluyen, que uno lo ve en todos lados, las tabletas no se diluyen, la levotiroxina no se diluyen, y no debiera partirse, por eso es de los pocos medicamentos que existen presentaciones, casi de todo, uno tiene levotiroxina de 25, de 37, 5, de 44, de 50, de 62, de 75, hay un montón de presentaciones, y la racionalidad de eso, es que es un medicamento que tiene un estrecho, un rango terapéutico muy estrecho, y cuando uno la parte, la corta, la tritura, ya los niveles que uno va a adquirir a nivel plasmático, y la dosis que uno le está dando al paciente, no es la que uno cree, entonces idealmente no debiera diluirse. En general uno los recién nacidos como la dosis es alta, de 10 a 15, uno con las presentaciones del 25 va bien, no deberá diluirse, lo que yo generalmente le sugiero, es que uno la tritura entre dos cucharas de plástico, de perdón, de metal, no debe usarse plástico, ¿por qué? Porque se pega al plástico, igual en las jeringas, cuando uno se lo ha diluido en jeringa, generalmente ya no le está dando lo que realmente uno cree que le está dando, le está dando el 70 o el 60%. Entonces en general, por ejemplo las mamás, lo que yo les digo es que cojan la cuchara, le pongan una o dos gotas de agua, una o dos gotas de leche, y lo vuelvan así como una, lo maceren como si fuera una masa, eso se lo ponen en la boca, y se lo pasan. Uno pensaría que no, pero se lo pasan. Ya hablamos de la administración, y en cuanto a la hora de la administración, debe darse al menos una hora posterior a la última toma de comida, o al menos 30 minutos antes de la siguiente. ¿Listo? ¿Cómo hacemos el seguimiento en los pacientes que están tratados? Entonces debiéramos hacer seguimiento, si uno lo diagnosticó, inicia el tratamiento, debe hacerle seguimientos con TSH T4 libre cada dos semanas, hasta que haya normalización del perfil, hasta que la TSH sea normal, y la T4 libre. ¿Sí? Esto, en general, la TSH tarda más en normalizarse, y la meta de uno es lograr que la T4 libre sea normal, ¿cierto? Porque eso es lo que tiene efecto, y eso es lo que genera daño neurológico. Entonces, en general, yo sugiero hacer por lo menos una T4 libre, siete días después, siete, diez días después de haber iniciado el tratamiento, que la T4 libre, sí cambia, las mediciones sí cambian a nivel plasmático más rápido, entonces uno no tiene que esperarse hasta las dos semanas. Posteriormente, lo recomendado es, si ya uno tiene un perfil que está normal, hacer seguimiento cada uno a tres meses, hasta los doce meses de edad. Estas son las recomendaciones de la ESPE. Las guías colombianas dicen que uno debiera hacer muestras de TSH T4 libre cada mes, hasta los seis meses, y después de eso, cada dos meses, hasta el año. Posterior al año, cada dos a cuatro meses, hasta los tres años, y después de, desde los tres años, hasta, perdón, sí, a partir de los tres años, cada tres a doce meses, hasta que completen el crecimiento. Generalmente uno los sigue cada tres meses, hasta que inicie en pubertad, después en pubertad más o menos cada seis, y los, ya en la vida adulta, cada seis meses, porque realmente la dosis no varía mucho. Y siempre que uno haga cambios en las dosis, debiera hacer control más o menos cuatro a seis semanas después de haber modificado la dosis. Entonces, como mensajes para llevar a casa, el hipotiroidismo congénito es la endocrinopatía congénita más frecuente, la prevalencia de las formas centrales, como decíamos, puede ser mayor a la descrita, ¿por qué? Porque tenemos, muy probablemente no estamos haciendo diagnóstico con el tamizaje, la meta de los programas de tamizaje es la cobertura del 100%, que en Colombia realmente solo la alcanzamos en las ciudades principales, en Bogotá, Medellín y Cali, hay sitios con tan baja cobertura como menos del 40%, sobre todo en el sur del país. Debemos hacer interpretación cuidadosa de las pruebas que recibimos nosotros, porque son hechas en sangre de cordón, y ya vemos como todas las dificultades en la toma de la muestra. No olvidemos quiénes son candidatos a la segunda muestra, que en nuestro caso, mientras tengamos tamizaje en TSH de cordón, son todos los recién nacidos. El tratamiento se debe iniciar lo más temprano posible, idealmente antes de las primeras dos semanas de vida, si es que es requerido, y a todos estos pacientes se les debe hacer vigilancia en el neurodesarrollo, y hacer evaluación anatómica de otras posibles alteraciones asociadas. ¿Qué vemos con los problemas del tamizaje que tenemos? ¿Cuáles son nuestras perspectivas? Entonces, el 26 de julio del 2019, se aprobó el tamizaje neonatal ampliado en Colombia, como una medida universal. Este tamizaje va a incluir todas las pruebas necesarias para hipotiroidismo congénito, fenicetoluria, galactosemia, fibrosis quística, hiperplasia supranal congénita, déficit de videotinidasa y defectos de la hemoglobina. O sea, esto en teoría va a tener cobertura para todos los niños. ¿Cuál es el problema de esta ley? ¿Qué es lo que está tratando un poco de establecerse ahora? Y es que la mayoría de estas muestras no se pueden hacer en sangre de cordón. Entonces, en Colombia, digamos que la racionalidad de hacer tamizaje en sangre de cordón, cuando se estableció como la forma de hacerse, era que como los partos y la estancia posparto es tan corta, era preferible hacer tamizaje en sangre de cordón que esperarse hasta las 48 horas, porque la mayoría de los pacientes son dados de alta, incluso con menos de 12 horas en el posparto. Y era improbable por las características de nuestro sistema que estos pacientes regresaran a tomarse una muestra a las 48 horas. Entonces, por eso se estableció, con todos los problemas que ya mencionamos, igual se prefirió captar y tener más falsos positivos que perder pacientes. ¿Cierto? El problema que tenemos ahora es que en sangre de cordón se pueden hacer las muestras de hipotiroidismo, pero no se puede medir nada de lo demás. ¿Listo? Entonces, si este tamizaje es aprobado, debieran tenerse muestras de las primeras 48 horas de vida. Y en eso es en lo que está tratando, eso es lo que se está tratando como de coordinar con el ministerio. Obviamente, la opción que uno pensaría sería prolongar la estancia posparto por lo menos a 48 horas para poder tomar la primera muestra. Eso ya se dijo que no. Eso no va a pasar porque aumenta mucho los gastos y ya el ministerio dijo que no. Entonces, lo que se va a hacer, en teoría, es que se está haciendo, se está planeando todo para que eventualmente uno pueda tomar por lo menos la sangre, la TSH en sangre de cordón se va a seguir tomando, pero en teoría los pacientes no sé cómo van a ser para ser captados y asistir al primer control de pediatría a las 48 horas y en ese momento se va a tomar la muestra. Si va a ser con pediatras, promotores de salud, médicos rurales, eso todavía no está muy claro, pero eso es como lo que va a cambiar ahora y lo que se está tratando como de optimizar. Vamos a ver qué tan fácil es, cuánto nos cuesta. Espero que no sea... Ya sabemos que aquí todas las grandes obras en general tardan muchos años. Espero que no... Que esta implementación del tamizaje, que realmente es una muy buena iniciativa, no tarde tanto como todas las obras insignias de ingeniería de nuestro país. No sé si tienen alguna pregunta adicional. Muchas gracias a la doctora Mónica por tan excelente charla. Definitivamente nos abre muchas luces en muchos aspectos, pero también creo yo que hay una gran cantidad de interrogantes y una gran cantidad de preguntas acerca de lo que estamos haciendo y si los estamos haciendo bien. Definitivamente todos tamizamos a los recién nacidos en sangre de cordón y creemos que con TSHs por debajo del punto de corte del 15 se descarta el putridismo congénito y para la casa. Sí, y no seguimos indagando al respecto. Entonces, sí, nos genera mucha inquietud el hecho de que si es en sangre de cordón tengamos que retamizarlos o tomarles una segunda muestra a todos, ya ni siquiera a los prematuros que eran los que pensábamos que podían llegar a requerirlo. Pero creo que no lo estamos haciendo y no sé si en algún centro se está haciendo eso. y si no lo estamos haciendo la pregunta es ¿qué vamos a hacer? Entonces, esa es la primera pregunta que tengo para la doctora. Y ya vamos a pasar. Si hay preguntas en el público, por favor levantar la mano y luego miramos las preguntas que se encuentran en la plataforma virtual. Te voy a pasar primero una pregunta del público y luego nos respondes, por favor. Doctora, muchas gracias por la excelente exposición. Una pregunta. En el caso de tener un recién nacido con un hipotiroidismo congénito, ya fue retamizado, inicialmente tenía una dosis de 10 microgramos kilo a día de levotiroxina, el paciente estaba sintomático se le tomaron control a las dos semanas, persistía una TSH elevada y una T4 libre disminuida. Se le aumentó a 15 microgramos kilo a día la levotiroxina y el control a las dos semanas. Una TSH normal con una T4 elevada. ¿Cómo es el ajuste de la dosis? Me explico. Este niño había ganado más o menos 700 gramos, que era lo adecuado para la edad. Entonces, se decidió no incrementar la dosis por el peso, por la T4 libre, que estaba elevada. Pero, más o menos, ¿uno debería continuar ajustando la dosis por el peso? No. O sea, en general, uno arranca, yo en general arranco con 15, con la dosis máxima, y ajusto de acuerdo a los laboratorios. No de acuerdo al peso. Porque, aparte, ustedes tienen unos pacientes que cambian de peso muy rápido. Entonces, tendrán que hacer ajustes. No. O sea, yo la respuesta es, en general, hacemos ajuste de acuerdo al comportamiento de los laboratorios. Ahora, en este paciente, uno tiene que mirar y tiene que tener cuidado en dónde se los están midiendo. Los laboratorios hormonales en Colombia, en general, no son muy buenos. ¿Listo? Entonces, ojo con el sitio de medición y ojo con los perfiles que no son concordantes. Si uno tiene una T4 libre que está alta, necesariamente tiene que tener una TSH suprimida. O sea, el niño está hipertiroideo, la T4 libre está alta, muy alta, y alta, ¿qué tan alta? Porque, en general, el punto, lo normal para recién nacidos a término es de 0.8 a 2.12. Entonces, uno tiene 1.8, eso está bien, eso es normal, 1.6, a menos de que te salga 2.5, 3. Ahora, si uno lo tiene realmente elevado, 3, 4, y la TSH no está suprimida y el niño no está sintomático, ahí probablemente hay un error en el laboratorio. Hay algo que está mal en la medición, ¿sí? Porque los perfiles en general son concordantes. Si el niño está hipertiroideo y esto es una causa primaria, tiene que disminuir, tiene que suprimir TSH. Eso no, o sea, no puedes tener T4 libres de 5 con TSH normales o es resistente, que eso ya sería otra cosa ahí un poco más compleja, un poco distinta. La siguiente pregunta. Gracias, doctora. Básicamente, dos preguntas muy sencillas. Sabemos que hay poblaciones que son endémicas, hay grupos de familia poblacionales y hay migraciones y hay migraciones de estas familias a diferentes sitios. Me preocupa ahí el asunto del tamizaje para este tipo de familias y de los futuros niños que se van desarrollando en esa parte. ¿Qué nos pudiera indicar en ese aspecto con respecto a las poblaciones migracionales? Y el segundo aspecto, ¿qué podemos hacer desde acá? Sabemos que tanto las academias como la sociedad de pediatría, la sociedad de neumatología hace todo lo posible para difundir educación. Pero, ¿qué pueden hacer los médicos rurales a los que tenemos o estamos comprometidos a educarlos para que puedan hacer un tamizaje real o por lo menos hacerle un mínimo seguimiento a estos niños? Bueno, de la primera pregunta, sí, no sé si entender bien, pero sí, yo creo que si es una familia en la que uno que emigró y que uno la está viendo por primera vez y uno no conoce los resultados, yo creo que uno debiera repetirlos. O sea, el costo de que uno deje escapar un hipotiroidismo es tan alto en niveles de neurodesarrollo, crecimiento y todo que no se va a comparar nunca con hacer muestras de más. ¿Listo? Entonces, si uno tiene una familia que está viendo el niño, no sé, dos o tres meses, se ha trasladado de otro lado y los papás no tienen el informe o no ha aparecido porque en Colombia el tamizaje no es centralizado y uno no puede acceder como a alguna plataforma en donde estén todos los niveles de TSH de todos los recién nacidos, si uno no puede garantizar que eso sea normal, yo sugiero repetirlo. O sea, debería tener TSH, T4 libre a la edad que sea que uno está viendo el niño. ¿Listo? Y en cuanto a la parte de educación, eso es algo que se está trabajando ahora con las nuevas guías del ministerio, las nuevas guías, básicamente nosotros ya nos hemos reunido bastantes veces, digamos, como sociedad endocrino con el ministerio, ya les cuento más o menos cómo va a quedar el tamizaje en Colombia y eso va a salir más o menos en los próximos seis meses. Se supone que están estimadas un montón de jornadas como para hacer difusión y educación. Vamos a ver cuál va a ser el alcance. ¿Alguna otra pregunta en el auditorio? Buenos días, excelente charla, muchas gracias. Con respecto, pues ahora se está manejando mucho el concepto de que hay ciertos vegetales y sobre todo para el nivel de las personas vegetarianas que pueden ocasionar alteraciones en la función tiroidea y ciertos disruptores endocrinos que también pueden alterar la función tiroidea y uno no se está dando cuenta y puede estar uno en un hipotiroidismo subclínico. Sí, bueno, uno de lo de las dietas en general, la sal, todas estas sales que son sal de mar, sal del Himalaya, sal que a uno le parecen así como súper increíbles que cuestan el triple, esas sales no son yodadas, ninguna sal de esas es yodadas, yo sí tengo bastantes pacientes niños que son, no sé, que los papás creen que tienen, porque tienen menor contenido de sodio, porque tiene un montón de cosas, entonces cambian el tipo de sal y uno sí ve hipotiroidismo subclínico y eso básicamente es por deficiencia de yodo, que casi que la deficiencia de yodo cuando se descubrió que el hipotiroidismo, digamos el hipotiroidismo congénito y se hicieron todas las medidas para ayudar la sal, la deficiencia de yodo como causa de hipotiroidismo casi que desapareció del mundo y eso lo estamos empezando a ver otra vez básicamente por estos cambios en la dieta. en cuanto a los disruptores eso no es muy claro la información en cuanto a disruptores es mucho más clara en cuanto a las hormonas que están asociando todo el eje gonadal y las alteraciones puberales en alteraciones de la función tiroidea eso todavía no está muy claro como para que uno pueda sugerir o aconsejarle a la familia que nos exponga ciertas cosas para evitar alteraciones en la función tiroidea. Hay una pregunta de la doctora Sandra Espósito de Santa Marta y dice que en relación a la técnica debería hacerse por ELISA y la mayoría de las instituciones hacen prueba rápida ¿qué nos puede contar al respecto? Eso es un es una buena pregunta en cuanto a las técnicas de laboratorio las técnicas ideales para medición de TSH son quimilominicencias que básicamente se llama DELFIA no en muchos laboratorios aquí se hace y por eso es que en general la guía el problema del tamizaje que nosotros tenemos es que no es centralizado entonces el tamizaje ideal en la mayoría de los países se toman las muestras y eso va a un solo laboratorio que procesa todas las muestras con la misma técnica y las muestras y se informan los resultados de los diferentes hospitales el problema que tenemos en Colombia para establecer un punto de corte es que como está planeado el tamizaje ahorita cada quien hace sus muestras en diferentes lugares y dependiendo de la técnica de laboratorio los puntos de corte son distintos entonces por eso es tan difícil para nosotros establecer puntos de corte de normalidad porque uno tiene que ver de acuerdo a la técnica que se utilice entonces básicamente lo que uno debe hacer es que en el centro en el que trabaje debe conocer qué técnica es y debe saber cuál es el punto de corte para esa técnica ya sea en revisión de la literatura o el mismo laboratorio lo debe tener calibrado otra pregunta acá en el auditorio doctora varía mucho el hecho de tomar la muestra a las 24 o 48 horas es decir a las 24 horas está bien es confiable no no o sea lo que hemos dicho en general por todo la como la transición fisiológica de las primeras 24 horas de vida hay elevaciones de TSH o sea esos valores que uno encuentra no necesariamente son los del paciente por eso se recomienda hacerlo 24 a 72 horas después del nacimiento y ese sería el tamizaje ideal tener la primera muestra en las 48 horas el problema es que para nosotros técnicamente es difícil nosotros no tenemos pacientes que se queden hospitalizados 48 horas por eso igual se prefiere hacer pero si hay gran porcentaje de falsos positivos hay otra pregunta acá en la plataforma que creo que ya la doctora Mónica nos había comentado algo dice la cobertura del tamizaje para Colombia no es universal conoce cuál es la cobertura las pruebas rápidas que se realizan en la mayoría de las instituciones porque son baratas son adecuadas entonces eso la cobertura de los datos que hay son los datos del Instituto Nacional de Salud la cobertura es del 100% en las tres ciudades principales o sea es del 100% en Bogotá Cali y Medellín es tan baja como del 35 a 40% en zonas rurales del sur como todo lo que es el Amazonas o sea Putumayo Aupes Los Llanos eso puede ser así debajo todo lo que son centros rurales más o menos está por esa parte menos del 50% y en algunas ciudades intermedias llega más o menos al 80-90% Los prematuritos con trisomía 21 deberíamos repetir la muestra a los 7 días a los 15 días Tienen que tener segunda muestra como cualquier recién nacido y si la segunda muestra es normal o sea si uno dice este niño no tiene un hipotiroidismo congénito el seguimiento es básicamente el mismo los niños que tienen síndrome de Down tienen tendencia a tener TSH más altas pero no necesariamente tiene indicación de tratamiento pero básicamente uno sigue el mismo algoritmo que hacemos con todos los recién nacidos o sea confirmamos muestra en todos debiéramos confirmar y después de eso si la segunda muestra dependiendo digamos que la la periodicidad va a depender de cómo te salga el perfil confirmatorio si es completamente normal uno puede esperar al mes más o menos para hacerlo ¿Alguna otra pregunta en el público físico o virtual? Sí Bueno muchísimas gracias a la doctora Mónica Excelente tema excelente presentación yo creo que nos motiva a continuar leyendo e investigando sobre hipotiroidismo congénito y adecuar nuestros protocolos para el estudio y manejo Muchas gracias a la doctora por tomar por sacar esta hora de su tiempo en este día viernes para ilustrarnos al respecto con esta charla de hoy damos por terminado el ciclo de charlas del año 2019 agradecer a cada uno de ustedes por participar e invitarlos a continuar asistiendo a este desayuno académico no perder este espacio académico que tenemos para todos para compartir para preguntar y para aportar a cada uno de estos temas el mes que viene el año siguiente empezaremos el primer viernes del mes de febrero entonces sea la oportunidad para desearles una feliz navidad felices fiestas que compartan con sus seres queridos de parte de la Asociación Colombiana de Neonatología y darle y darle muchísimas gracias a los laboratorios AVI por el patrocinio con el que nos tienen acostumbrados todos los meses con este desayuno académico muchísimas gracias solo una cosita adicional que esto es de cómo va a quedar esto no ha salido no está escrito pero fue lo que se habló con el ministerio entonces generalmente aquí en esta parte de la recomendación cuando no lo dicen empezar a repetir cada dos semanas entonces va a quedar que fue lo que se definió en las reuniones con la Asociación de Endocrino y el ministerio es que esta repetición de dos semanas cuando está entre 6 y 20 vamos a hacerla hasta el mes si en algún momento por encima antes de que cumpla las primeras cuatro semanas de vida postnatal independientemente de la edad estacional está por encima de 20 lo tratamos y si después de las cuatro semanas de vida en algún punto está por encima de 10 también lo tratamos así van a quedar las guías en colombia ¿listo? ¿no han salido? van a salir como en el próximo semestre